Desde hace cinco años, Antonella, quien tiene una discapacidad, acude al centro terapéutico aprendiendo a vivir de la Fundación Reina de Quito. Y desde que inició la emergencia, recibía desde casa sus terapias, de forma virtual. Pero según denuncia su madre, quien admite que debe la pensión, desde febrero, esta semana ya no pudo acceder. Anoche le sacaron a mi hija del grupo, donde recibían clases. Me comuniqué con la profe y me dijo que eran órdenes ya directas que ella tenía que cumplir. Y que no podía hacer nada. Según explica la madre de la pequeña, por el confinamiento no ha podido generar los recursos para pagar los valores adeudados. Lamenta que su hija no pueda continuar con las terapias, pues esto afecta su desarrollo. Entonces, eso sí es muy triste que a uno le pase. O sea, ya en carne propia hemos vivido esto con los compañeritos. Nos hemos sentido mal, muchos hemos llorado por no poder ayudarles, porque de verdad son niños que necesitan. Según la directora de esta fundación, Sofía Arteta, solo se pidió se realice un abono del mes de febrero y una carta de compromiso de pago para cuando la emergencia termine. Es que este es un centro que atiende desde hace más de 20 años a niños con discapacidad, especialmente con síndrome de Down. Y le dije sí, 20, 25, 30 dólares de febrero, solo para tener la constancia de que ellos sí hacen un esfuerzo y sí apoyan a la fundación. Así como nosotros hemos apoyado cinco años a esta familia en lo que hemos podido. Además, Arteta reitera que no se excluyó a la menor de las clases, sino que se dividió en dos subgrupos para que éstas sean de forma más personalizada. Los primeros niños tuvieron su primer grupo que todavía ni siquiera han trabajado. El otro subgrupo era otro horario y ahí los otros ya estaban casi completos. O sea, es un día fe. No es que este subgrupo lo tenemos dos semanas y Antonella ha perdido dos semanas de terapia. Lo único que ahora solicita la madre de Antonella es un informe psicopedagógico de su hija y los materiales entregados al centro. Fernanda Ceballos, 24 horas.